Bueno, eh... Bueno, acá un grupo de prensa y tecnología, vamos a seguir entregando los IT Power Awards, como hicimos el año pasado. Así que, bueno, el primer premio se lo vamos a dar a una agencia de prensa que es muy activa con nosotros, en todo el mundo, en la oficina argentina. Así que, bueno, el primer premio es para aportar novena. Muy bien. No se va a dar nada, no se va a dar nada, pero bueno, es un premio hecho a tipo tecnología LASA por el mundo 3D. Así que, bueno. A ver, ¿por qué puntos? Pero usted no tiene que sacar fotos. ¿No? ¿Es nuestro trabajo? Acá tenemos a Darío de Canaral, a César de Incovay, bueno, porque es un premio en conjunto. Así que, bueno, que pasen. César, vení. Bueno, hay un premio de género, porque bueno, en todos los eventos que no va al mundo, siempre se da un premio que es el Woman in Channel, bueno, el año pasado hicimos lo mismo, que había ganado Carol Lozada de licencias online. Este año se lo dimos a una persona un poco más cercana nuestra en cuanto a la profesión, porque es una persona que empezó como periodista en Information Technology, se llama Alejandra Ferman. Después estuvo como PIA en una agencia de prensa, después fue la PIA para toda América Latina de Oracle. Después estuvo en Arco Dorado, se salió en la parte corporativa también. Y finalmente ahora está en Grupo ASA, con lo cual también estuvo en una empresa como la de ustedes, digamos, ¿no? Lamentablemente esa se nos fue a México, pero bueno, nos mandó una persona que es representante, así que por favor. Gracias. 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 Bueno, elegimos a un mayorista que es de los que cambió todas las crisis habidas y por haber, es el más antiguo de la Argentina. Nosotros empezamos a hacer notas madresos en los años 94, 95, no puedo hacer ni idea. Así que el premio es para Stylus, tenemos el honor de que esté Daniel Gutiérrez y Mariano. Así que, bueno, un aplauso para ellos por realmente un esfuerzo titánico para el país del mundo. Gracias. Bueno, gracias. Gracias por el premio, IT Awards. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de representar esta industria. En realidad la compañía nació en el año 1978, así que imagínense que nuestra tecnología en ese momento era, siguiendo la charla, bastante disruptiva, teníamos la máquina de calcular y escribir. Y bueno, hoy nos encuentran con todo este avance tecnológico que hemos tenido estos años, y bueno, la empresa obviamente ha cambiado dramáticamente. Bueno, aprovecho también para mencionar que, bueno, está Mariano, que es el presidente de la compañía, yo soy vicepresidente, se cumple en este año también 15 años de la desaparición de quien creó la compañía, que es el papá de Mariano. Así que también, en primer lugar, quiero, por toda la familia que somos en la empresa, se lo queremos dedicar a él. Así que creo que es lo más importante por el fundador, mi padre a nivel laboral de negocios, y bueno, el papá de Mariano también. Así que, bueno, gracias a todos.